Hola a todos. Ya está abierto el parque de los niños. Hoy vine a pasear un poco, sin caña, sin nada. Vine con mi señora a pasear un poco y ver cómo está. Porque ayer vi que el parque estaba abierto. Desde Kajak pensaba que el fin de semana de Pascua va a estar cerrado, pero no, está abierto. Mira cómo está pescando. A esto parece que está tirando para enganchar algún sábado, ¿no? Sí, porque hace tiros estos. Pero también está lleno de pescadores acá en el parque. Vamos a ver. Veleros. Yo vine por acá ayer, pero en Kajak. Y no pesqué nada. Ayer no tenía suerte. Pero bueno, no todo el día se puede pescar bien. En domingo estaba volviendo loco, bojas. Y tenía un montón de pescados. Y ahora estaba mal pique ayer. Pero después chateamos con algunos suscriptores míos que estaban acá y dijeron que sí, estaba muy floja. No, no, no. Tengo pesca. Río está bajo. Hoy. Ahí sale el videíto para lucho. Ahí. Sí, algo chiquito da igual. ¡Taja! Con caramengo. ¡Opa! ¡Opa! ¡Alema! ¡Oh! ¡Primer pescado! ¡Más grande el anzuelo que el bagre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ah! Recién pescaron un bar, retiraron. Barrecitos chiquitos, ya dos o tres lo vi que pescaron. ¡Bien! El parque está lleno de pescadores. Hace mucho tiempo que estaba cerrado. Pero por ahora lo vi solo tres barrecitos chiquitos. A ver si encontramos alguno más. Más grande, una boja, un dorado. Ayer para aquí pescaron. Por lo menos me mostraron fotos. Vamos. Ah, fue lo mismo como ayer. Picado y sucia. Ayer estaba lo mismo. Estaba frente acá. Pescando y no pasa nada. Ahí por fin hay un bagre un poco más grande. Mira cuánto hay. Ahora probamos antes que se tira todo. Lo voy a usar para encarnar. ¿Quieres un poco? No, no. ¿Quieres un poco? No, no. ¿Quieres un poco? ¡Qué grande barrec! ¿Puedes? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oh, hola. Es por ahora más grande que lo vi acá. Ahí solo es chiquito. A ver, muestra. Vamos a acercar más a cámara a esto. Vamos a ver que es un tiburón. Mira. Ahí sale bien grande, ¿viste? Sí. Yo hago lo mismo siempre. O así, con cara ahí. Parece un tiburón. Pero la verdad que es... Sí, porque se vinieron para acá. No, se supone que baja, ¿no? Sí. Se tira para la izquierda. ¿La baja? No, para la derecha. Ahora. No, pues si baja, baja para la... Sí, pero la gente ya no para la izquierda. Oye, esto es el círculo. Sí, está que... Está que lo ves aquí. Sí, está que lo ves aquí. Sí, está que lo ves aquí. Sí, está bien. Sí, está bien. Ahí, ahí. Uhhh. A, ya está. Me lo ves. Ah, ¿estás? Vaya, está. No, pues ya está. Ah, está. Un trapo pescaron. Mira, ahí hay un pescadito. Sí, ahí se parece pescado. Vamos a ver. Por lo menos alguien pesca. Esto parece más grande hoy. Mira, esto parece más grande. Carlos, ¿podemos firmar? No, lo voy a tirar. Sí, sí, pero por lo menos. Vemos qué medida es más grande por ahora. ¿Qué medida? Un patí. Mira, cinco kilos y medio. Sí, como mínimo. Es como mínimo cinco kilos y medio. Mira. Ayer pescaron también un patí. Bastante, bastante lindo. Acá. Por lo menos. Me saca fotos y no fui a la pelutería. Ah, sí. Esto. No, con Photoshop hacemos. Ah, bueno. ¿Qué quieres? Más largo o más corto? Claro, mira. Otra vez ahí sacaron barres grandes. Pero hoy parece que no lo vi boja. Barres, sí. Barres chiquitos, barres grandes para aquí. Esto es Moncholo, ¿no? Sí, Moncholo pescaron ahí. Pero antes pescaron uno a morillo. Ahora Moncholo. Rompiendo el mito de Semana Santa. Ajá. Sí, porque, yo ya dije, ¿sabes por qué no se pesca en Semana Santa? Tramallero. No, porque argentinos en esta Semana Santa comen pescado. Entonces se asusta y se aleja. Ajá. Hasta lunes no va a aparecer. Ya en lunes va a volver pescado. No, no sé. Mi teoría es otro. Pero bueno. Se está asustado pescado. No.